¿Cuál es el triunfo de esta pelea? Bueno, saludar a la afición, saludar a Canarias, saludar a toda España que vamos a dejar el pabellón bien alto, los españoles y vamos a estar a la altura y nos van a dar más oportunidades como esta a todos para poder estar al más alto nivel en el King Box.